muy buenas a todos gente que tal como estáis bienvenidos a un nuevo vídeo bienvenidos a un nuevo directo y primera vez que hago directo con el ordenador de fondo así que un momentito por favor que compone de que esté todo bien se me acaba de poner se me acaba de poner el ordenador en negro vale estamos on ahora perfecto a ver metro está el perfecto un momentito pero no puedo siento que muero vale muy bien perfecto 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 aquí juego juego no entiendo no entiendo por qué no me sale a mí la categoría y he visto a otra gente que les sale la categoría no lo entiendo la verdad no sé lo veo raro lo veo un poquito raro la verdad pero bueno que le vamos a hacer no la la vida la vida la vida la vida lo que eres mi pinga en tu culo a ver un momentito como se escucha a ver se escucha fuerte de la música se escucha fuertecita y a ponerla al 50 65 60 65 en difícil sí porque ayer lo probamos y nos comimos un culo que no está mal comerse un culo pero que ayer pues pues no podimos acto 1 no sirve de nada retroceder hasta ayer porque yo era una persona que no le daba tiempo a leer bien babyface verdad te diré así porque nuestros registros no muestran otro otro nombre eres como un fantasma y no nos gustan los fantasmas suelen causar problemas y desaparecer típico de fantasmas ahora presta atención dices que eres inocente que no recuerdas nada de antes de que comenzara el ataque dices que intentabas ayudar pero sabemos que eso es mentira eres parte de todo este asunto el ataque a la ciudad las pandillas movilizadas todo eso lo que no sabemos es por qué si desciframos el por qué desciframos el cómo y entonces podremos detenerlo detenerlo o sea en plan a nosotros vamos viejo díos el por qué si nos ayudas a salvar la ciudad quizás no te condenen a muerte quizás comienza por el principio retrocede sobre tus pasos todo lo que recuerdes nos puede ayudar a descubrir quién eres exactamente o sea ser esto creo yo que será el final del juego o sea cuando nos detiene ¿no? no te guardes nada o nosotros tampoco lo haremos bien ¿qué es esto acerca de un tron que habla? vale me da coraje tío lo de me da coraje lo de que no pueda cambiar la categoría me parece no sé la verdad me parece un poquito de aquella manera me parece un poco de aquella manera midnight porque es que yo he visto gente ¿cómo no se ha encontrado tío? pues nada porque en andemos me voy a tener que comer un me voy a tener que comer una una caca no sé por qué no 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 reconoce la categoría cuando yo ya sé que este juego ya tiene categoría pero bueno ya está no pasa nada muy bien pues a ver es un caos un caos total y absoluto unos malvivientes sedientos de poder se están apoderando de toda la ciudad no vayan repito no vayan a los sitios de evacuación de civiles son trampas para que la gente vulnerable y asustada no quieren asustada no quieren que nadie se vaya de la ciudad estos criminales están por todas partes lo digo en serio por todas partes incluso ahí no están aquí están en el edificio si aún hay personas con vida que estén mirando esto no confíen en nadie salvense a ustedes mismos y recuerden este programa fue posible gracias a televidentes generosos y preocupados como ustedes ok 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 se ve bastante bien perdón que esté a lo mejor un poco más atento a la izquierda pero estoy mirando como se ve el directo en el ordenador para poder fijarme en el ordenador y no en el teléfono vale oye babyface si tú déjame salir aquí muy bien muy lento amigo no hay tiempo que perder wow aquí vives que espartano en verdad te vacilaron en verdad te vacilaron el cerebro bueno podemos solucionarlo pero primero pero primero lo primero no hace falta que te diga que nuestra hermosa ciudad del mañana se fue al infierno necesita que alguien la salve así que tengo una propuesta para ti eres un agente inactivo un implacable mercenario en trance que espera que un dron heroico como este servidor te despierte de tu insulso sueñito solo te pido un favorcito a cambio ayúdame a salvar la ciudad y a todos los pobres diablos que hay en ella antes del amanecer o los criminales se apoderarán de todo perdón por no saber leer si lo haces recuperarás tu verdadera vida y la ciudad tendrá un mañana más brillante después de todo ahora vámonos no habrá mañana si no nos ponemos las pilas hoy mismo o al menos no habrá mañana que valga la pena ver perfecto pues venga voy a darle un poquito de volumen a todo en general vale perfecto pues venga casi se me olvida tengo que reactivarte te pondré un poquito de now's scream para que tus músculos entren en calor musicote voy a bajar el musicote que si no no puedo pensar correr pensar musicote toda la vez no puedo dice te ves bien amigo nada de miedo me encanta vamos para allá dice ah nuestro primer grupo de bufones andan cazando civiles yo creo que tienen problema presentamos a bufones pues agárramelo cojones vamos perfecto eso empiezas a recordar todo ha ido tú más adelante estoy seguro que puedes con ellos pues venga vamos para allá pulsa el triángulo para bloquear los ataques cuando estés perfecto oprime el L1 para hacerlo no descuides tu barra de salud vale vale eso ha sido un bloque perfecto supongo ¿no? hostia ese tío ha muerto mantien pulsao vale me han tocado vale para romper el bloqueo vale mire como aplasta cráneos llevas lo básico en la sangre aún no te queda mucho por recuperar tantos recuerdos como movimientos pero es cuestión de tiempo por ahora veamos qué clase de criminales lamentables tenemos detrás de la primera puerta perfecto ¿sabes qué es esto? chicos un imbécil patético que quede que puede sobornarnos y llevarse a su familia a salvo no lo entiendes idiota ya están enterrados en algún pozo y ahora te vas a unir a ellos guau qué hostión esa es la clase de hijo de puta que te hace hervir la sangre ¿no? quizás si subimos la temperatura el medidor de furia se carga cuando estás en combate la furia aumenta el poder de tus habilidades de combate durante un breve lapso vale lo de arriba a la derecha mira como se apodera de ti la furia si eso nos viene bien es hora de morder a palos a estos bufones perfecto que esto está al bruto más vale que sea el de la pizza no hay pizza y si esto se olvidó de traerla vamos a descargar nuestra furia en el supongo que era algo así cuando el medidor de furia esté lleno se activa de forma automática el modo furia durante un breve lapso en el tiempo perfecto le acabamos de arrancar la cabeza arrancamos cabeza algunos de algunos enemigos son más fuertes que otros y debes romper su postura defensiva para que sean vulnerables a tus ataques vale perfecto para esquivar por la X no pobre tipo no podemos salvarlos a todos pero vaya si podemos intentarlo puedes llevarte estos garrotes bueno puedes llevarte cualquier cosa que puedan pulverizar huesos ¿no? vale una porra la habilidad de cuerpo a cuerpo tiene ¿verdad? vale ok lo amarillo perfecto ok si te acercas un paso más le cortaré la garganta este imbécil como con mi si tienes una llave inglesa llave inglesa en total increíble con el vale ok alrededor guau al arrojar un arma la aturdirás comentariamente la aturdirás vale ok o sea que es justo en el blanco que bien va esto en verdad lo estás haciendo estás salvando la ciudad creo que voy a llorar tampoco te motivas me estoy yendo por la rama hay más bufones al lado de la puerta vamos a darle un poco de más al concentrarte y esto ¿para qué sirve? ah vale para como como ver lo que hay como que para un poco el tiempo hostia mierda le he dado el círculo sin querer ¿qué te parece si neutralizamos el mismo momento vamos a poner un par de fotos tomar fotos vale ok dice el mundo es tuyo amigo y te deja obsequios de dolor por todas partes como sencilla una verdadera herramienta mortífera en mi opinión algunos objetos del entorno se pueden recoger y arrojar a los enemigos gusta concentrar para identificarlos vale hostia un cuerpo ahí chaval por supuesto hay herramientas de verdad que están que están diseñados para matar como esta pistola cargada que hay allá veamos si encontramos algunos bufones que tengan ganas de comer plomo las armas de fuego tienen munición limitada y no se pueden recargar mal muy mal muy mal botón de recargar siempre las armas cortas se pueden usar como armas cuerpo a cuerpo cuando te quedas sin munición vale o sea se la coge vale apuntar disparar vale ¿sabes algo? creo que hacemos una pareja ideal si uno para rematar criminales y yo te incentivo así que sí somos uno para el otro así que basta de practicar soy sola de salir a las calles recuerda los clímenes se están apoderando de toda la ciudad si no lo detenemos las ciudades van a bueno ni siquiera vale la pena pensar en ello contigo ahí fuera no podemos perder o eso quiero creer ahora vamos tenemos que darle una despedida violenta a nuestro primer objetivo de alto perfil contaré más al respecto en el camino vale muy bien este es tu escondite aquí puedes personalizar tu personaje entre un nivel y otro desbloquear habilidades nuevas y mucho más este es el panel de niveles puedes seleccionar el nivel que quieras jugar puedes volver a los niveles anteriores cuando lo desees vale cada nivel tiene objetivos propios objetos propios que puedes desbloquear y completas desafíos vale y cada nivel puedes ganar dinero para comprar ropa y ahí y tal vale bueno sí el panel de habilidades para mejorar la apariencia para cambiarte la skin y la zona la zona de ensayo puedes probar la destreza vale y el progreso pues el progreso en sí vale ok bloqueo y contraataque sí está bien soga soga no me la no me la puedo poner usa la pistola de soga para atraer a los enemigos hacia ti la pistola de soga dispara balas magnum comunes wow ah claro esto es para ir viéndolo a la apariencia bueno todas estas cosas me dan me dan bastante igual vale o sea ahora mismo me da igual iniciar nivel muy bien gente muy bien muy bien vamos a estar una horita más más o menos vale se coge bien teatro de los enemigos para desbloquear objetos adicionales en el juego muy bien y bueno muy bien us bien nuestro primer objetivo es Lil Tony un malviviente de verdad una pura escoria Es una mancha de forma humana en la ropa interior de la ciudad. Lilton es el idiota que libera a los bofones. La carga de actividades criminales y aires como robo, asalto, etc. Pero en este momento su función es crear una distracción violenta. Es decir, se dedica a hacer real caos en toda la ciudad. Si eliminamos el Lilton y daremos un primer golpe a este desastre. Empecemos por su centro de actividades. Perfecto. No perdamos el tiempo. La producción de explosivos está a toda máquina. El Lilton quiere gastaremos en grande. La muerte y la destrucción se darán a los medios. Las demás bandas podrán ser sospechorías. Vale. Me ha dado, tío. Esos bofones se preparan para atacar a las 12 partes. Eso lo ha funcionado a la gente. Vale. Será mejor que vayamos. Demasiado texto, ¿eh? Demasiado. Vamos, vamos, vamos. El Lilton. Esto va a esperar. Vamos. Algunos objetos del entorno se pueden usar como colchipos. Podéis concentrarte y podéis identificar al concentrarte. En verdad no, pero vale. Pipa. Perfecto. Hostia. Buffones fuertes. Ey, ¿qué mierda eres tú? Espera, no responda. Quiero escuchar el sonido de tus huesos cuando los haga pedazos. Algunos enemigos usan ataques de arraja para escapar de los botones rápidamente. Hostia. Que me he hecho daño hasta yo. Qué violento todo, ¿eh? Me he reventado. La vida de la plaza italiana se dice Yaza. Ahora eres el autor que es el tico que ha encargado a los molitos explosivos. Yaza. Joder, mate. Qué malo. Dedicate a otra cosa, tío. Dedicate a otra cosa. Que vaya, tío. Hostia, me ha matado. Hostia, me ha matado. Hostia, me ha matado. Uff, terminamos con esto. Ahora vamos a ir con el hitone. Este es el repugnete escondite de Lil Hotel. O como a él le gusta decirlo, la casa donde se amasa. La casa donde se amasa. C. Ya. Bueno. La casa donde se amasa. Completa el nivel sin morir. Llega al brote de menos de 100-200 segundos. Derrota a 15 enemigos usando armas. Estas son las 40 niveles que tiene el juego. Ojito, cuidado, eh. Agarre. Vamos a utilizar este, ¿vale? Que cada vez hacemos más daño. Cuanto más peguemos, más daño hacemos. ¿Vale? Ahora mismo no vamos a hacer nada de esto, ¿vale? Esto es una gilipollez como un camión. Así que vamos a, al siguiente. Bien. Dice, dices que un dron que habla llegó a tu apartamento en una caja y tú le seguiste a la corriente. Suena a pura mierda inventada, Smithman. Mierda blanda y maloliente. Más mierda, imposible. Pero, aparte, eh. Pero para los propósitos del interrogatorio digamos que te creemos. Lo del dron, que eras un agente inactivo y todo eso. Está claro que tenías entrenamiento de combate antes de toda esta noche. Aunque no lo recuerdes, obviamente. Este te convierte automáticamente en un criminal. Pero no te, pero te diré una curiosidad. En esta ciudad hay más criminales que gente honesta. En tu mente enferma y retorcida, quizá eso insinúe que hacemos mal en nuestro trabajo. Pero bueno. Pero, vete a la mierda. Hey, tranquilo, Maclone, cálmate. Vamos a darle a este fantasma una oportunidad de demostrar que es uno de los buenos. Continúa, fantasma. Por favor. Hola, Toto. ¿Qué tiene sueño? Claro. Bueno, para de dormir. Buff. Lil Tony está en alguna parte de aquí dentro. Tenemos que encontrar y liquidar una bala en la cabeza. Una silla contra el ceno. Lo que sea, pero hazlo. Más allá de esto, no sé nada más. Si queremos encontrar a los otros Lil Tony de la ciudad, tendremos que buscar información aquí. No bajen la guardia. Por algún motivo, los ciudadanos de la punta antes de la moscada a la mierda. Te escucho, pedazo de mierda. Hostia, perros. Y estoy en la comunidad de aquí. Dejadme ser copa atascaroso que le dé la facita. Algunos enemigos pueden realizar el instante de ataques especiales que no se pueden interrumpir. Esquívalo. O mira. O mira. O mira. ¡Suscríbete al canal! 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 Vale, bueno, este sin duda debió llamar la atención del jefe, estoy buscando ese llama a CKNAT, pero no se concentra el dañito porque viene a CKNAT. Matones. Más información www.cKNAT.com.br C+, vale. Vale. Bueno, al menos nos hemos muerto, que eso ya es importante. Perdón. Vale, habilidades. Wow, esta es buena, esta me gusta. Te mates. Pues venga, para adentro. Esta es muy buena. Deslizar. Bueno. Apariencia. Cazas 3D. Cosos de pasquero. Maquinista. Gallina de esqueciada. Jole, Miami. Suaveca de ancho. Pantalones de bro. Me ha gustado esa de pantalones de bro. Punch en elstanctron como creek en cuenta. Voy a autoei y poner a voz hacia ellos con el peso a livro por colgar en laчто central. Tema puro. Puro within y con Claudia. Basta. Y. Un. Y. Hostia que guay tío, carmesía, abeja reina, que chulo tío, aspecto de jefes, guau que guapo tío, color de pelo y todo, a mi me da igual como estaba, ahora mismo no me voy a poner a mirar eso, pero si es mejor después de cámara me pongo a mirarlo y a ver que hay. Madre mía, ya se, ya se, respuestas, el asunto es que no tengo demasiada, te lo juro, ojalá que lo haya dado, saqué la base de datos de jefe y te encontré, ahí vienen más enemigos, peor que tienen energía. Wow, adónde vas traidor? No, traidor, ok. Wow, bueno parece que el jefe tiene más carga, pero no te preocupes, el plan de emergencia, que nosotros somos eternos en Francia, un helicóptero de jefe no te lo han sacado de 10 pesadas, solo que ahora mismo. Que, 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 te, te mata de uno ese golpe? No, 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 no. ¿Por qué le pare다는? No, 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 no. Pues bueno tío, combo de 29. Helicóptero, aléjate de las ventanas. Oye, portaros bien las dos, portaros bien las dos, no seáis malas, eh, 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 no seáis malas. ¿Y tú no la busques? ¿Y tú no la busques? ¿Buscona? Vale, eh, eh, bueno, sí, el rey es alta. Level completo. Magnificación sin morir. Lástima tío. Muy bien. Cortito el juego, eh. 40... 40 misiones, sí, son 40 misiones. Pero llevo... 40 minutos y llevo 4 de estas. Eh, oye... Ah, vale. Después de dos, ya quedo así. Agarre, es que el agarre... Bueno, sí, puede estar bien. Puede estar bien. No, 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 no. No, 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 no... Pouede estar bien. No, 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 no. Huen. En ocho. Caliente. Ah, bueno. Te voy a decir que el agarre. El agarre de la... De la... Tuve un agarre... Serbo... ya está mucho mejor Luna, de la garganta está mucho mejor estamos dando tres jeringuillas de un suero de hierbas y le está viniendo bastante bien no está tosiendo tanto tose, pero no está tosiendo tanto guay, que guay vale la apariencia gordo un héroe de gángster skater la cantidad de cosas chugadela de macho hey, esto está guapa actuando de macho baile retro esta es no voy a comprar nada hasta que no nos podamos hacer ir a a a richard de de jol de miami y estos pantalones están chulos yo no me los pondría pero están chulos ¿no? villeras Ah, los de estos, ¿no? Vale Ah, pero ya Madre mía Parece que este imbécil delito de pensión que estabas muerto Sabes que te convierte esto, ¿no? En dos cosas En primer lugar, en un fantasma, sin duda Y en segundo, en un criminal de mierda Bufo, esto no pinta nada bien para ti En verdad que no Pero, ¿sabes qué? Supongamos por un segundo que tu historia es verdad Que no estuviste involucrado a sabiendas de nada de esto Eh, 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 eh Oye Vamos a ver ¿Qué te va a traer los Krispies a mi cuarto, chiquilla? ¿Qué te va a traer los Krispies a mi puto cuarto? ¿No te podéis creer que esto es normal? Esto, bueno, está loca Eh, alguna vez se te ocurrió que te pueden haber tenido una trampa Que te usaron Es posible que este tal jefe lo haya planeado todo Bien, este jefe es el tipo de persona a la que Eh, gustaría ver entre rejas Amén ¿Y sabes qué? Si nuestro fantasmita dice la verdad Quizá podrámos verlo ahí Sí Todos nosotros, incluso tú, fantasma Desde el lado de afuera ¿Me entiendes? Bueno ¿Qué pasó a continuación? Esto, esto lo veo como En plan ¿Qué, qué coño me estás contando, tío? Hidra Se llama la canción Acerca de este reedrata no se ve mucho más de que el nombre Lo único que encontré en la computadora de Liltonio fue su nombre Si yo influencia esta música Tendremos que sonar al, 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 sí, sí Que, que dejes ya de, de hablarte ¿No? ¡Yo me entiendes! Vamos. 4, 2, 3, 2, 1, 2, 3, 2, 1, 2, 1. ¡Gracias! ... Vale Babyface, estás vivo y volviste al duero, pero ahora juegas para el otro equipo, justo a tiempo. Y así harás al borde del corazón. ¿Perdón? ¿Qué? Me reconoce, soy Dex Para que fuera ayer Parece que fuera ayer Cuando éramos dos muchachos que trabajaban juntos Para el mandamás ¿Qué te pasa, Luna? Esa perra, ¿eh? ¿Qué te pasa, Toto? ¡Hola! ¡Deja, Luna! ¡Deja! Eres muy mala, tío Eres muy mala, tío ¿En serio? Venga Ahí Venga, ahí No seas mala, ¿eh? No seas mala Madre mía Sí, éramos criminales Pero en el gran poder de las cosas No lastimábamos a nadie El curso Ahí fuera Sí, bueno Ahí sus fenómenos Pero él se da Vale Durante tu aventura encontrás gente con la que puedas hablar Te darás más información sobre el mundo y tu pasado Es que a referencia a Breaking Bad ¡Totch! ¡Ay, ya, eh! Deja a Lola ya Deja a Luna ya, ¿eh? Lola Deja a Luna que tú eres Eres una Eres una picosa, ¿eh? No pares de picar Venga, ahí No sé de qué me hablas, ¿no, tío? No te hagas el video Te escuchamos hablar sobre el retrato De que éste es que ibas a tirarlo a la cantarilla No sé si es que estaba aquí abajo sin el babyface, ¿eh? No, no, no Dije que estaba Estaba recibiendo hojas Y que iba a tirar la cantarilla frente a mi casa Hostia, ¿qué da pena un tiro? Lo ha matado, ¿eh? No, 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 no No, 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 no hasta nunca, al menos sabemos que el rey se la cansería es un poco obvio guardias joder, lo has reventado al mandamás no le gustará nada, yo te creo que el rey se lo ven ahora se están matando entre ellos que cojones tio el rey completo que locura tio vale no he hecho ni un puto agarre esta buena borra borra fifi gallina desquiciada desquiciada me voy a poner yo como no me la ve motociclista ciego ostia cerdo guerrero esto será del del juego este del como se llamaba manhand 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 quiero ver no me la ve 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 pantalones no me la ve no me la ve no me la ve Amatón Vale, siguiente Vamos al lío Esto es de alguna serie Uff, que, que, que Uff, que guantazo me acaba de dar Pero, que, 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 que Que, 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 que Que, que, que Que, 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 que Que, 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 que Que, 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 que Que, 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 que Que, 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 que Que, 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 que Vamos Que, 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 que Que, 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 Vale Portadores de la Peste ¿Qué hace? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Y ahora que fijaste... Gracias. 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 Así de claro te lo digo, vete a la mierda. Gracias. 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 Gente muerta aquí, tío. No sé. Parece súper raro. Bueno. Chicos, es rato. Es unFF. Quéлена. No hay. Lo que pasa es más. ¿Claro? No hay. Este es unFF. ¿Claro? No hay. ¿Claro? No hay. Lo que pasa es más. Lo hay. Perdón, le he dado al puto triángulo. Voy. Perdón, le he dado al puto triángulo. Voy a reiniciarlo, sé que... Pues que bueno veas, ¿sabes? Tengo que volver a hablar con este tío. Vale, no, eso se guarda. Está bien eso. Un niño rata. No. 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 ¡Sí! 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 ¡Qué jodida locura, tío! ¡Sí! ¡Sí! Perdón, ¿qué me ha hecho daño? ¡Sí! 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 ¿Qué hay! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Alberto Pepa ¡Gracias! Esta complicado ¿Vale? Sí, hombre, písame más. Aló, pisa. Te puedo levantar. Bueno, lo tenemos, lo tenemos, lo tenemos. Le da al otro. ¿Qué hora es? 74. Bueno, voy bien. Me cago en la puta que parió, Kirchho. No. Ahí va. ¡Gracias! 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 ¡Joder! Eres un monstruo, mis hijos, mis reinos. A pesar de que alguna vez sentí comisión por ti y tu hijo. Pero no te preocupes, monstruo. Tú ya no llorarás. Lo que previste en mucho tiempo más. Prima es poeta. ¿Tu hijo no sabe de qué estaba hablando? Yo... Tampoco tengo idea acerca de eso. Como dije desde el principio, mi conocimiento es limitado. Vale, pues vamos. Vamos a uno de vida. Lo que nos toque, nos mata. Por ejemplo, ese poñetaje. Bien. ¿Puedo buguearme más? Gracias. Bueno. De hecho, yo uso el que locura lo intento una vez más y me voy y y y y ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!